Fíjense que en julio uno de los hijos de Pancho Barraza dicen que va a participar en un show reality de estos de supervivencia y lo captamos en el aeropuerto antes de partir a este reality y ahí le preguntamos sobre la relación que tiene con su padre Pancho con quien pues ha estado trabajando. Y además nos contó que tiene una niña de 10 meses a la que Pancho solo ha visto una vez, escuchen. Mi papá es buena, incluso acabamos de subir a las redes sociales tanto mí así como él, estoy a punto de, él está teniendo un disco, entonces yo soy parte de ese disco, me invitó, tiene muchos hijos, entonces ya perdimos hasta la cuenta, pero no, sí, él nos apoya económicamente a todos, a sus posibilidades. Es como abuelo, mira, pues creo que por cuestiones de tiempo no le ha dado la verdad tiempo de convivir con mi hija, esperemos en algún futuro se acerque un poco más para convivir con ella. La ha visto una vez solamente. Bueno, a lo mejor fue la pandemia, ¿no? Al final del día. Pues un abuelito que no ve a su niña, a su nieta. Bueno, luego lo conversamos. Gracias.